Muy bien, nos encontramos en este día tan especial para todos aquí en la Plaza San Martín. Bueno, los chicos a pesar del clima se juntan igual. A veces puede fallar, pero bueno, acá estamos. Dentro de todo no fue tanto el agua y bueno, estamos esperando que venga un poco más de gente ahora y ya arrancar. Están entrando en calor los chicos. Sí, escuchamos, escuchamos que están entrando en calor. Contame un poco cuál es la idea, digo, primero van a estar acá, van a hacer alguna intervención artística acá, luego van a marchar. Contame un poco eso. Sí, buenas tardes, gracias por venir. Más o menos lo que habíamos hablado en la nota anterior, arrancamos ahora tres, tres y media, ya pasaron las tres. Comenzamos con la marcha desde acá, vamos a recorrer la 25 de mayo con un par de intervenciones artísticas que han preparado las compañeras y los compañeros del club. Y nada, vamos a ver cómo sale y que no se largue la lluvia. Ojalá, ojalá. Bueno, de igual manera, si depende del clima, no, el festival, me imagino. Pero bueno, de cualquier manera se van a encontrar. Vamos a encontrar. Bueno, sí, lamentablemente va a haber que improvisar un poquito, veremos por el tema de capacidad, depende de la gente que haya, no podemos hacerlo adentro. Pero bueno, lo vamos a planear acá en el camino. Pero esperemos que por lo menos no llovíne más y a lo sumo se atrasará un poquito las bandas. Pero vamos a estar ahí, va a haber cantina y los que quieran acercarse, vamos a estar ahí. Chicos, muchas gracias, felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.